Nunca nos hacía placa de Holanda, 28 años a largo, 28 años a largo, aruba, te presta su placa y te paga su placa, te paga su debe. Nos no habéis nunca pidi para jayar limosna, nos habéis nunca pidi para ayudarnos con Florín, nos no habéis pidi para jayar 4 mil millones tampoco para pagar los debe. Nos habéis tenido un manejo, el problema es que el gabinete aquí pone juntos durante 4 años para reestablecer la confianza de nuestra misma comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos está discutiendo cuánto nos déficitada, si nos acorta suficiente o no acorta suficiente. Lo cual nos está discutiendo hoy, está con el pueblo aquí, cada uno de vos, por decidir el destino y futuro de nuestro país. Excepto lo cual nos está discutiendo hoy, cada uno de los gobernadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!